Música Música Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado y cuando con su hoja que él estaba descuidado ¡Po addos para las herderas! ¡A la fiefre de Camusbos, nos mandamos el saludo! ¡La vida le ha brevatado un hombre! Y me salta María, no me voy a saciar mi testigo Y hasta después de su muerte, en un pueblo de sonar diez tiros A mí quedaron diez hombres Por eso el mismo no vivo Tiene la tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuerda que el objeto nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro Ya se va a tener cuidado Ahí está, este tema lo tenemos grabado en video Una piedra en el camino Y enseñó que mi destino ¿Y cómo quiera rodar? ¿Y cómo dice la cuenta de Sancho Pato? Después me dijo un arriero Pero hay que llegar primero Pero hay que saber que viene acá No es libero y sin libero A lo siguiente es lo que quiero Y mis palabras las leyes Por supuesto con mucho cariño entregamos los temas